Es que no sé si enseñar esa partida, porque no la gano, no hago tabla. Ya, ya sé, claro, me equivoco, claro. Ya sé que se aprende de los errores, pero hombre, me da un poco de cosa a mi público enseñarle una... No, son tablas, pero enseñarle una partida que no gano a mi público, no sé. Vale, hay que ser más modesto. Vale, hay que aprender de los errores. Vale, te hago caso por ser tú, ¿eh? Venga, hasta luego, Gary. Una nueva partida comentada del Title Tuesday. Nueva partida del Title Tuesday está contra un maestro Fide de Malasia, de casi 2.500 de él o en chess.com. Wanjin es el nombre. Y me jugó una defensa siciliana, un dragón acelerado. Yo juego la formación Maroxi. Y, bueno, cambiando rápidamente en D4, yo retiro la dama de la diagonal donde está el alfil. Se han producido cambios en D4, que es una de las líneas posibles, desde luego. Alfil es 6, jugué con F3 y A5 con B3. En esta posición anticipándome a las ideas del negro con A4. Después de caballo de 7, jugó torre C1. La verdad es que hoy, en este momento, pienso que torre B1 en la práctica, en la partida, hubiera sido más útil si todo sigue como en la partida. Pero en esta posición, sobre todo, se ha jugado torre C1. Es lo que más se ha empleado. Caballo C5 es normal, enroque, todo esto se ha jugado ya algunas veces. Dama B6. Y aquí torre C2, por parecido con... Hay una posición teórica muy parecida. Donde el alfil está en D7. Y donde las negras tienen ideas de dama B4. Y está bien poder responder con dama C1 a dama B4. Os voy a poner la posición. Fijaros esta posición. Esta es una posición teórica muy parecida. Solo que el alfil está en C6 en lugar de N6. Y, bueno, el blanco tiene una torre en B1 y otra en C1. Torre C2 es aquí la jugada principal. Con idea de a dama B4 jugar dama C1. El negro con dama B4 lo que quiere es jugar A4 en algún momento. Entonces, bueno, dama C1. Ahora A4 se encuentra con A3. Y, bueno, caballo por B3 no sirve porque me como la dama. Y si la dama se va, va a venir B4. Y el blanco está prácticamente ganando en esta posición. Por eso en esta posición, que es muy teórica, con el alfil en C6. El blanco juega con torre C2 para tener esa idea de dama C1. Torre C2 es una jugada misteriosa cuando no se entiende por qué. Pero volviendo a la partida, en esta posición jugué torre B1 por parecido con esas posiciones para traerla a otra torre de F1 a C1. Esa era mi intención. Bueno, de hecho lo acabo haciendo. Pero ahora dama B4 no tengo esa idea de quitar la dama. Entonces A4 ahora es molesto. Y ante el A4 que me va a realizar el rival, bueno, pues jugué caballo B5. Digamos que de alguna manera conformándome con jugar en una posición, bueno, más o menos igualada. O quizás incluso el negro le favorecen. Eso es importante. A las negras le favorecen los cambios en esta posición de la estructura maroxi. Cambios de dama, cambios de piezas en general. Por una regla estratégica muy importante. Las blancas tienen ventaja de espacio. Cuando tenemos ventaja de espacio no le interesa mantener piezas en el tablero. Haber cambiado dama es un pequeño éxito para las negras. Que además ahora con muy buen criterio se activan con F5. Yo jugué alfil C3 porque no encontré una solución en este momento. Porque claro, capturar aquí en F5, bueno, ahora juegan alfil por F5 y no tengo casillas para la torre. Entonces, claro, no era fácil ante F5. Están presionando ahí en E4 y no sabía bien qué hacer. Jugué alfil C3. Y alfil H6 es muy molesta. Torre 1. Me capturan aquí. F por E4. Dan el hack y me voy. Y aquí, quizás este es uno de los momentos interesantes de la partida. Porque aquí tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte y lo reconozco. Porque caballo por E4 no vale, que es la jugada que se va de la mano. Pero caballo por E4 resulta que el blanco tiene un alfil F3 durísimo. Y ahora están las tres piezas ahí a lo largo de la columna. El alfil atacado. La amenaza de B7. De pronto, el blanco podría, por ejemplo, hacer... El negro podría hacer caballo por C3. Pero después de caballo por C3 queda todo tocado. B7. Los dos alfiles en la columna. Y es un desastre. Para el negro que jugó alfil F2 al no encontrar ahí qué hacer. Pero aquí respiro vivo y remonto la partida. Este es el momento donde remonto. Torre F1. Sobre todo juega caballo por E4. Pero ahora después de alfil F3, bueno, pues... Cambia, capturo. Pero ahora está atacado el alfil. Y está atacado el punto B7. Esa es la suerte que tengo en esta posición. Alfil D4, caballo B5. Ataco el alfil. Y sigue, se mantiene la amenaza sobre B7. Así que el negro jugó alfil E5. Alfil por B7. Aquí estoy ganando material. Torre B8. Gano ahí la calidad. Torre de B1. Tengo la mayoría en el flanco de dama. Rey G7. Y esta posición no la supe gestionar bien. No la sube... Seguramente caballo C3 es una de las jugadas que da el módulo para ir a D5. Llevar el caballo a D5 puede ser probablemente la mejor o una de las soluciones. Aprovechando que alfil por... Bueno, pues tengo torre por E6. Entonces, si ahora no me capturan y juega cualquier cosa en esta posición, pues bueno, tengo entre otras cosas ideas de jugar con caballo D5 o quizá previamente torre C1 para que no quede con la columna. Pero es una manera de intentar progresar poco a poco. Yo reconozco que en esta posición me molestaban mucho los alfiles. Entonces jugué H3, alfil F5. Y realmente me costaba entender que estaba mejor. Y bueno, no lo tengo claro. Supongo que con juego correcto estoy mejor. El módulo recomienda torre D3. Pero los alfiles me molestaban mucho y decidí eliminar uno de ellos. Jugar aquí. A rey F6. Venir con el caballo a molestar a la casilla D5. Entonces él coge la columna y jaque. Venir con G4 con la idea de mejorar el rey en algún momento. Pero después del fil D3 la verdad es que no encontré una manera. Quizá rey G2 es una posible manera de jugar. Pero ya mejor permito E4. Que yo entendía que era lo que el negro quería hacer. Llevar el peón a E4. Pero progresar con el rey. Llevarlo a E5. Quizá D4 más adelante. O expulsar antes con E6. Quizá defender primero. Jugar. Quitar el rey para hacer E6. Tal vez me preocupaba por Fantamas. Pero aquí creo que el negro está bien en esta posición. Entonces aquí seguramente sí que lo mejor que pude hacer. Es lo que hice que es repetir y llevar la partida a las tablas. Pero bueno. Me parece una partida interesante. El tema de la apertura con el torre C2. Que es una jugada misteriosa. Que es difícil. Yo recuerdo que cuando yo veía estas posiciones. Donde se jugaba la blanca jugaba en torre C2. Nunca sabía por qué. Nadie me había explicado por qué ese torre C2. Hasta que ya luego empecé a ver otras partidas. Donde la casilla C1 servía de retirada para la dama. En la apertura. Así que me parece instructivo ese detalle. Y bueno. Y luego también el momento de suerte. Que la verdad es que lo tuve aquí. El momento de suerte en esta posición. Que no se pueda. Que me estoy dejando prácticamente ese peón. Que no se pueda capturar. Es una cuestión de suerte en este momento. Y la tuve. Bueno. Pues esta es la partida. Si os ha gustado pulgar arriba. Si no os ha gustado. Pulgar arriba también hombre. Ya sabéis. Conmigo siempre pulgar arriba. Claro que sí. Y a compartir en las redes sociales. Un abrazo amigos. No olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Twitch.tv. El canal oficial de nuestras retransmisiones en directo. Y ya sabéis. ¡Gracias!